La hera y el río de ella, que llena de mal de su cariño Recober de ese amor la ceniza y arrojar los asientos Y saber que era de ti, era de ti, era de tu cuerpo La hera y el río de ella, que llena de mal de su cariño La hera y el río de ella, que llena de mal de su cariño Recober de ese amor la ceniza y arrojar los asientos Y saber que no queda de ti, que no queda de ti, ni siquiera recuerdo Todos estos dolores y de lástima de los viejos amores Solamente se cura de todos los pasos con nuevos amores Por eso hice mal, por eso hice mal, sin que pase nada Porque esa ceniza, yo las tiro al viento Para que no quede, para que no quede de ti, ni el recuerdo Con bosque muérdico, que llena de mal El buen colombiano que nació al orgullo de bambucas y guabinas Que siente humedad en su corazón Y una serenata de canciones muy sentidas Usted